No te olvides que tienes el servidor de Discord en la descripción, hablamos todos los días. Al entrar al servidor le das a verificación y luego vas a reaccionar a este pequeño mensaje para que puedas usar todo el servidor. Me levanté bien tarde señores, son las 11 de la mañana y tenía que ir a ver un trabajo aquí en el pueblo. Aquí hay mucho mucho trabajo, no pasa nada, todavía no hemos resuelto el coso de la granja, que es lo que pasa aquí en la granja. Entonces lo que vamos a hacer, uy creí que se había desaparecido una gallina. Lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a la playa, pero no vamos a ir a ningún lado a molestar o a vacacionar o lo que ustedes quieran. Vamos a ir a hacer trabajo, ya les dije a los señores, a los López, bueno ellos me recomendaron de hecho el trabajo. Vamos a ir a ver a un señor de una cafetería, bueno vámonos, bueno aquí nada más este camino nada más es para los López y ya está. Vamos a ir a ver a una cafetería porque está pasando, uy, uy Dios, uy la fregada casi, me choco con el camión ese. Ey, se inventes, se está desarmando el camión, compas, se está desarmando el camión, bueno a ver, déjenme ver, ya rebasamos a este y es para acá. Vale, tenemos que buscar la playa. Ven que cuando entramos al pueblo la encontramos, pues ahí. Uy, 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 uy. Vale, ahí está, vamos, verde, vamos, ya llegamos a la playa. Vale señores, entonces. Uy, no inventes, creo que le rayé el carro a este vato. Le rayé el carro, sí. A ver si pasamos, vale, ya. Lo que voy a hacer yo A girar para este, uy dios Que rollo, casi eh Casi me frego, bueno Vamos a dejarla por aquí en el auto Y aquí está la cafetería Del señor, de hecho El cozo este, el pueblito es muy nuevo Lleva un año, o sea que lo inauguraron Lleva un año, comida aquí tirada Cruda, vale Les voy a poner en contexto Antes de que entremos aquí, el señor del Café, vale, de ese café Me dijo que él tiene, bueno, alimento Perro callejero, vale Alimento perro callejero Pero el perro callejero A veces no se come la comida O sea, él le da buenas cosas y eso Porque es de buen corazón Pero tira la comida Al desagüe, vale, al desagüe Así, sin más Y los vecinos de por ahí, vale Escuchan Cosas, ok, entonces Este es el señor, hola señora Leano Bueno, voy a estar aquí un ratito A ver qué Cuénteme, a ver qué onda Dice Yo solo le doy al perro comida Y él se va Es un perro callejero No soy el dueño Dice No puedo adoptarlo Porque mi apartamento No me permiten mascotas Vale, eso, bueno En todos lados Algunos clientes Me han dicho que el perro De la carne que le doy La tira Por una alcantarilla rota Dice No voy a llamar a la policía Me dicen Menso Y en este pueblo No hay control animal todavía Dice Los López Me dijeron que resolvías casos así Algunos vecinos también dijeron Que se escuchan voces En el alcantarillado Bueno No me gusta el alcantarillado Bueno Ustedes siguen tomándose No me gusta el alcantarillado El deso El que está abajo El desagüe, señores No me gusta el desagüe Dejamos aquí Nuestro auto No nos pondrá una infracción O algo así Déjenme ir a ver aquí La esquina ¿Qué es esto? Sumotela Es Sumotel Palma Beach Uy 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 ¿Saben qué? No, no, no No ¿Va a pasar rayando mi auto? Uy No me metes Casi lo pasa rayando Bueno Lo vamos a dejar aquí Mira No seas payaso No, espérate Ahí está, ahí está No inventes Casi me rayan el auto Lo vamos a dejar aquí Vale, ahora quiero ver ¿Dónde está el perro? ¿Qué dice él? Y el alcantarillado roto No sé ¿Saben qué? Esto nada más lo hago Ya sé que es absurdo Pero nada más lo hago Porque Pues dan dinericos ¿Vale? Nada más por eso Este Aquí hay un perro callejero ¿De dónde está el perro callejero? Uy, mira Ya cruzó la calle Casi te atropellan ¿Eh? Dice que le está acariciando al perro ¿Cuál será? Es lo que yo digo ¿Cuál será? ¿Ya podemos pasar? Bueno, no hay auto Córrele, córrele Vale Eh ¿Será este el perro? A ver Vamos a tomar una foto Ah Está invirtiendo, güey Ahí está Ya te quieto, perro Mira No No Le tomamos una foto al perro Y... Ah, sí Uy, sí está rota la alcantarilla Está rota la alcantarilla Oye, si tiramos un pedazo de papel A ver si se va Sí, pues es que aquí termina Y baja el desagüe, ¿no? Aquí sigue Y... Y aquí, pues Se empieza ¿Dónde? Qué raro lugar este, eh Ah, está atrás de la gasolinera Vean Pues es que no lo veía Esta calle no había recorrido, eh Vale Entonces dice que el perro Mira, ya se fue el perro para allá Vamos a tomar una foto para acá A ver No sé qué es esto No sé qué hay allá abajo No me gusta No creo que sea Malo O sea Que me vaya a agarrar la policía Por meterme en una alcantarilla, ¿no? No creo Porque no hay leyes que digan No, no se pueden meter a las alcantarillas A revisar Que se ha tapado O bueno, no sé No sé, espero que no En esta ciudad espero que no Este es el perro, ¿no? No sé si es un perro Pero sí se le nota a lo callejero Vale Eh Yo digo que Nos vamos a tener que meter Porque el perro Nada más No sé si viene a comer Eso Eso que le dejaron ahí O no sé Vale, entonces vamos a meternos Ya que se está haciendo de noche Porque siempre se hace de noche Cuando voy a cosas así Ay, no me metes Da más miedo Da más miedo, amigos Bueno, a ver, pues El problema Es cómo voy a A subir Ese es el problema A ver Linterna Lista Linterna lista Vámonos Uy, uy A la bestia, bro Está negro aquí Vale Uy Uy, papá Estos lugares no me gustan, ¿eh? Para nada Shhh No hagan ruido No hagan ruido No hagan ruido No se escucha, ¿eh? Uy, da miedo aquí No, ¿saben qué? Es que la La Aquí ya no podemos pasar Es que la La película esta de It No inventes La primera Me acuerdo No, hombre Se me hacía muy perturbadora O sea No sé Para un niño de De diez años Ver eso Una vez me acuerdo que vi Una escena Como de un top Que hacía De la tele Pues Porque antes todavía Estaba comenzando En la internet Y no había Youtuber Ni nada Ni canales de noticias Está roto No sé si lo han Que lo han Quebrado Uy, la bestia ¿Qué pedo? Un chale ¿Qué rollo? Se escuchó algo Un perro Habrá otro perro Aquí abajo ¿Qué es eso? Ah, no seas payaso Parece un globo ¿No? Es la bestia No No, papá No seas Payaso No, no, no Vamos a irnos de regreso No inventes Hay un globo amarillo Ahí ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? No, no No, no No, no Bueno, muchachos En los comentarios Me dicen Vamos a cerrar esta alcantarilla Si es que nos metemos O sea Vamos y rompemos La cosa esa Y vemos el globo Porque había un globo ahí No inventes Pero ¿qué hace un globo ahí? Intacto Puede que lo haya arrastrado Pero ¿cómo llegó ahí? Ya se hubiera reventado La cosa esa